Tú también me gustas, pero me asustas Con esa mirada me tienes mareada Tú también me gustas, pero me asustas Con esa mirada me tienes mareada Amor, amor, solo tú y yo La noche los dos, wow, wow, wow Amor, amor, aquí tú y yo Esto es un error, wow, wow, wow Tú también me gustas, pero me asustas En esa mirada estoy atrapada Tú también me gustas, pero me asustas En esa mirada estoy atrapada Quiero perderme en el momento Nadie está tomando el tiempo Vamos suave, vamos lento Vamos suave, vamos lento Quiero perderme en el momento Nadie está tomando el tiempo Vamos suave, vamos lento Vamos suave, vamos lento Amor, amor, solo tú y yo, la noche los dos Amor, amor, aquí tú y yo, esto es un error Puede que tus labios tengan buen sabor, esta noche pasa lo que quiero yo No recordaré tu nombre cuando salga el sol, puede que esto sea una equivocación Puede que esto sea una equivocación, no recordaré tu nombre cuando salga el sol Esta noche pasa lo que quiera yo, puede que tus labios tengan buen sabor Tú también me gustas, pero me asustas, en esa mirada estoy atrapada Amor, amor, solo tú y yo, la noche los dos Amor, amor, aquí tú y yo, esto es un error Amor, amor, solo tú y yo, la noche los dos Amor, amor, aquí tú y yo, si me das la gana, ya te digo adiós